Hola, hola, buenas, buenas, ¿cómo se encuentran hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. ¡Feliz año nuevo! Para este video quiero hablarles sobre unos hábitos que quiero mantener este año, unos hábitos que siento que debo mejorar en, otros que debo empezar, y otros hábitos que hemos estado haciendo durante ya un tiempo y pues quería compartirlo con ustedes. Nosotros al vivir en un apartamento hemos hecho bastantes cambios para adoptar ese estilo de vida de reducir desperdicios inorgánicos y residuos orgánicos lo más que podemos. Pero al igual, ya que vivimos en un apartamento, hay ciertas cosas que aún, como la composta, que no hacemos. Bueno, solamente la única razón es porque aún no me animo o me atrevo a hacer eso en el apartamento. Hola, en el futuro ya al tener una casa podemos tener ya más el espacio para poder hacerlo, ya que en la cocina es muy pequeña como para agregar otra cosa. Y pues sí, una de las razones por qué no lo hacemos. A cambio de tener una composta, lo que nosotros hacemos es congelar todos los residuos orgánicos que tenemos. Ya que al tener nosotros una cierta cantidad, lo llevamos a una tienda que es parte restaurante y parte supermercado, y ahí ellos separan todo, separan este, para reciclar la basura, este, inorgánica y residuos orgánicos. Y esa es la manera que nosotros podemos aportar a una composta sin tenerla en casa. También encontré una aplicación en el celular llamada ShareWaste y tú pones ahí como tu código postal y te va a aparecer todas las personas que tienen composta en casa y tú puedes entregarle todos tus residuos orgánicos que tienes para que ellos se lo agreguen a la composta. Así que de esa forma también puedes poner de tu parte para que estos residuos orgánicos no terminen en la basura. Otra cosa que nosotros también hacemos y puedes hacer tú es, ya teniendo todos estos residuos orgánicos, estos pedacitos de verduras o lo que sea, lo puedes usar para cocinar, puedes hacer un caldo de verduras. Y ya pues tú verás lo que haces con ese caldo o puedes usarlo como para hacer postres, si es frutas, cosas así. Ahora, algo que nosotros de verdad necesitamos mejorar es no pedir tanta comida. Porque el problema es pidiendo comidas que vienen en muchos contenedores de plástico. Y una vez en cuando, o sea, no hace daño, pero el año pasado pedimos bastante. Y recién limpiamos la cocina y sacamos muchos, muchos contenedores de plástico. Y me quedé sorprendida porque en el momento sientes como que no estás haciendo tanto desperdicio o no estás generando tanto desperdicio. Y después vienes a ver y, o sea, es que no caben en la cocina. Entonces eso es algo que realmente necesitamos mejorar o empezar a cocinar mucho más en la casa. O nosotros recogerla en persona y llevar nuestros contenedores. Porque se pueden llevar contenedores, digamos, al restaurante. Puedes llevar, oye, tus vasos o tus tazas. Con lo de la pandemia está un poco así, así la cosa, haciendo eso. Pero pregunta, porque no perdemos nada en preguntar. Entonces eso es una cosa que nosotros tenemos que mejorar. Algo también que yo quiero mejorar personalmente es reparando ropa o reparando mis prendas. Porque la mayoría de mi ropa yo la compro de segunda mano, las compro en las segundas. Y también por lo de la pandemia, no están dejando que te midas la ropa en la tienda. Entonces no me toca de otra que ver y estimar si me va a quedar y cosas así. Y pues traérmelo a la casa si me gusta. Ciertas cosas no me han quedado. Me queda un poco grande. Así que tengo que agarrarle y tengo unas cuantas que necesito arreglar. Y otras que ya tenía pero se me rompieron o algo pasó. Entonces, este, tengo que arreglarlas de todos modos. Así que eso es otra cosa que yo personalmente tengo que mejorar para usar la ropa que tengo. Y para ya no seguir comprando tanta ropa. Porque, o sea, ¿para qué? Teniéndola toda acá, lo único que me falta son las ganas de querer arreglarla. Y ya. Y hablando de comprar cosas nuevas. En vez de comprar cosas nuevas, se le puede pedir prestado. O puedes rentarlas. O sea, se pueden rentar como máquinas de, como de trabajar, cosas así. Se pueden rentar a varios lugares para, para hacer eso. Como en Home Depot, en Lowe's. Este, en lugares así tú puedes rentar máquinas. Para trajes de, de Halloween. Eso es algo que quiero intentar hacer este año. Es, um, hacerlo con bastante tiempo. Ir buscando lo que, como el disfraz que quiero o algo así. Para poder rentarlo y no estar comprando como cosas para hacer un disfraz unos días antes de la fiesta. Entonces, puedes hacer eso. Las puedes rentar. Los puedes pedir prestados a tus amigos, a tu familia, a conocidos o lo que sea. Para evitar tú comprar algo nuevo que tal vez no lo vas a usar mucho. Y si seguimos hablando de comprar cosas. Ya con el internet, con lo de TikTok y con lo de Instagram y todito eso. Que están los propagandos ahí. Y, o sea, que, que tú ves una cosa y piensas si se te aparece en la pantalla o lo que sea. Entonces, cuando a mí me llega a pasar eso y realmente me interesa algo o me llama la atención algo. Pues tampoco voy a mentir. Decir, ah, es que no, que no, no me pongo a verlos ahí. Pues sí, me pongo a verlos porque suele pasar. Pero, en vez de comprarlo, hacer una, una, um, compra así impulsiva. Lo que hago es ponerla en la carreta. Y lo dejo ahí, cierro la página y al rato regreso. O a los días regreso. Y si no regreso, pues, es que realmente no lo necesitaba. Hola mamores. Ay, que vende. Ay, aquí está el amor de mi vida. Es que realmente no lo necesitaba. Este, y si lo estoy viendo y lo vuelvo a ver y lo vengo a ver otra vez. O lo estoy pensando a cada rato, lo estoy pensando toda la semana. Probablemente es que sí lo necesite. Y sí lo voy a usar más de una vez. Y no va a ser una compra así, este, impulsiva. Y para ir terminando, lo que quiero decir es que lo más sostenible es usando todo lo que ya tenemos en casa. Y no simplemente porque estamos empezando nuestro camino a cero residuos o tratar de disminuir nuestros residuos. Quiere decir que vamos a tirar todo lo que ya tenemos para tener algo sostenible o algo que sea amigable con el medio ambiente y todo eso. No, porque eso ya es desperdicio que estás generando. Entonces hay que usar todo lo que se tiene hasta que ya nos sirva. Después se reemplaza con algo de una mejor calidad y algo duradero. Y les digo esto porque pueda que cuando empecemos, porque a mí me pasó cuando recién empecé, yo veía, este, como fotos en Instagram, todito esto. Y yo me preguntaba por qué lo mío no se veía igual. Y yo decía, pero es que los de ellos se ven bien organizados. Y se ven bien bonitos. Y se ven aquí y se ven allá. Y yo quería comprar cosas para que se viera como lo de ellos. Y es que llegué a entender que eso no es el punto. Que el punto de todo este movimiento es para mejorar. Es para ser consciente, para ir aprendiendo a ser consciente o tener conciencia de lo que estamos haciendo en nuestras acciones. De cómo nuestras acciones están afectando al planeta, cómo se están afectando a nosotros, a nuestra salud, a nuestra salud mental. Entonces, este, ya con el tiempo, pues, iba, me iba enterando de que era realmente la cosa. Y tengo otros videos que les enseño cómo se ve en mi espacio ahorita, cómo se ve en mi cocina ahorita. Que le vuelvo a dar propósito a los jarros donde vienen las salsas, a jarros donde vienen, este, cualquier cosa. Entonces, les dejo el video aquí arriba para que lo vayan a ver. Y para que vean que la realidad es que el movimiento cero residuos no es bonito. No siempre se ve bonito, pero igual, ese no es el punto. Y no es la razón por qué lo estamos haciendo. Ya con eso, pues, termino el video. Espero este video les ayude a ustedes de alguna manera para ir creciendo este año y mejorando este año. Ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y si te gusta este tipo de contenido, estaré haciendo más. Así que no olvides de dar una manita arriba, de suscribirte al canal y de compartir. Y si tienes otros hábitos que tú estás poniendo en práctica, déjamelo saber en los comentarios. Porque me encantaría saber lo que ustedes están haciendo para ver si yo también puedo poner esos hábitos en práctica. Y eso es todo por hoy. Espero tengan un lindo fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Adiós.